La próxima semana se va a decretar situación de emergencia cinegética para luchar contra la plaga de conejos que afectará a un tercio de la superficie de la región. Por primera vez se establece en todas aquellas comarcas más afectadas por la presencia de conejos. Un tercio de Castilla-La Mancha se va a declarar en emergencia cinegética y esto va a significar que durante todo el mes de marzo y todos los meses de verano se va a poder cazar solamente notificando a la administración que se va a hacer esa actividad. La declaración se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la próxima semana y se hará atendiendo a un criterio puramente técnico, basado en los datos aportados por Agroseguro. La caza permite la caza durante todo este periodo de tiempo con todo tipo de métodos excepto en los meses de abril y mayo en los que la caza solo se puede hacer sin armas de fuego. Una medida excepcional que antes no se había aplicado durante tanto tiempo y en tanta superficie. Desde algunas asociaciones agrarias se estaban solicitando desde hace algún tiempo la solución a este problema que cada vez afectaba a más agricultores. Responsabilidades de las dos administraciones y de las que han pasado por aquí y de las que han pasado por Madrid. No sé por qué tiene que primar el plan del conejo, el decreto que ampara el plan del conejo por encima de los intereses de los que mantienen la vida de los conejos, que son los agricultores. Precisamente esta asociación celebraba hoy su Asamblea General Ordinaria, donde se han tratado otros asuntos como la regularización de los pozos del Guadiana, la PAC y la Agricultura Ecológica en Castilla-La Mancha.